Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buen lunes 25 de enero de este 2016. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a través de C7 Jalisco, a través del canal 25.1 de C7 Noticias. Los saludo a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central y le invito a que se quede con nosotros durante esta hora y media en nuestro nuevo horario de Estación Central. Iniciamos ahora justamente a las 4 de la tarde con 30 minutos, 33 minutos más o menos. Bienvenidos, quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar y el tema que estaremos tocando durante toda la semana es la alerta de viaje a México emitida por los Estados Unidos. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué significa? Y bueno, pues lo pongo en contexto. Mediante un comunicado, la Embajada de Estados Unidos dio a conocer que el Departamento de Estado de los Estados Unidos renovó la alerta de viajes para México el pasado 19 de enero del 2016. El Departamento de Estado revisa cada seis meses las alertas de viaje o cuando el Departamento de Estado considera que es necesario hacer una revisión y bueno, pues ahí ya evalúa si es necesario renovar la alerta o dejarla tal como está. En este caso, la alerta es renovada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para visitar México, para que sus con nacionales visiten México y pretende asegurar su validez y vigencia. A lo largo de este programa estaremos tocando estos puntos y es que a grandes rasgos, bueno, o hablando de las alertas de viaje que emite Estados Unidos, los Estados Unidos emiten estas alertas de viaje con respecto a muchos países en todo el mundo, no solamente a México. ¿Por qué? Bueno, pues porque actualmente hay 37 alertas. Por lo general se revisan y se actualizan, como yo ya le decía a usted, cada seis meses. Y la alerta de viaje para México es detallada e incluye una evaluación estado por estado que proporciona información sobre las condiciones de seguridad de algunas regiones de México. Bueno, pues de esto y más le reitero, estaremos hablando. ¿Cuál es su punto de vista acerca de estas alertas que emite Estados Unidos para viajar con precauciones o no viajar a ciertos países? Y bueno, en este caso tocaremos el punto de México. 30 30 53 07 en nuestra línea de contacto y a través de Twitter también nos puede hacer llegar sus comentarios, sus puntos de vista. Nuestro Twitter es arroba C7 Jalisco. Los lunes nos acompañan en esta mesa representantes de partidos políticos. Así que yo le doy la bienvenida, saludo con mucho gusto a Miguel Valera. Él es subsecretario de Jóvenes del PR de Jalisco. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido también al profesor Gustavo Íñiguez, presidente de la Comisión de Procesos Internos del PR de Jalisco. Profesor Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gusto saludarte y saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias, bienvenido. También saludamos con mucho gusto a Luis Sánchez, coordinador de estudios del PAN Jalisco. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de la auditoria, amigos de la mesa. Muy contentos que están aquí. Y bueno, corriendo en este nuevo formato, pero muy contentos. Está muy bonito. Aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechando. Muchas gracias, Luis. Bienvenido, como siempre. Y también saludamos con mucho gusto a Marco Tulio Rosas Romero, asesor del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a ti, a los de la mesa y a todos los que nos ven. Gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, pues empezaremos a platicar acerca de esta alerta que, como yo ya les comentaba, el 19 de enero renueva Estados Unidos para sus con nacionales que visiten México. Vamos iniciando de lo básico. Una palabra para definir alerta de viaje a México. A ver, ¿qué nos dicen nuestros invitados? Miguel Valera, tu palabra para definir, o concepto corto también. Bien. Yo creo que es desagradable que se haga mención o se haga referencia de México en una situación en la que somos conscientes, en la que vivimos. Sin embargo, a nadie nos gusta que en temas personales, en este caso, si lo globaliza un país, se meta alguien al respecto, ¿no? Entonces, bueno, es desagradable el comentario que se hace al respecto de la alerta. Ok. Muchas gracias. Así lo centras. Desagradable esta mención. Muchas gracias. Profesor Gustavo Íñigas, ¿cómo define alerta de viaje a México? Me parece que es una exageración. ¿Por qué, profesor? Mira, es una exageración porque finalmente los datos nos hablan de otra cosa. Las reuniones que hubo a nivel internacional en el año pasado aquí en Guadalajara para centrarnos en el caso de Jalisco, que tuvo que ver con esquemas de negocios, con reuniones que tuvieron que ver con finanzas, con reuniones que tuvieron que ver con un marketing internacional y que finalmente se convierte en el estado más atractivo para la inversión extranjera. Me parece que entonces es una exageración que se ponga al estado de Jalisco y concretamente Guadalajara como si estuviéramos en un estado de guerra. Y más adelante explicaré un poquito más por qué. Perfecto. Muchas gracias, profesor Gustavo. Luis Sánchez, en tu caso, tu punto de vista, ¿cómo defines alerta de viaje a México? ¿Qué tal, regoña? Sí, yo lo definiría en una palabra responsabilidad. Creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad, como tú lo mencionas, es un comunicado que hace ilusión a la comunicación y como en cualquier comunicación hay un emisor y hay un receptor de un mensaje y en este dicho mensaje tiene que haber responsabilidad de quien lo emite, quien lo recibe y dar contextos al margen de qué se da. Y también nosotros que lo recibimos, el gobierno del estado, tanto los ciudadanos, porque al final de cuentas estamos involucrados como jalisines y como mexicanos, que nos incluye, tiene que ser responsable, ¿cómo lo acatamos y cómo también estamos trabajando en ello? Muy bien, muchas gracias Luis Sánchez. Tú defines con la palabra responsabilidad. Gracias. Marco Tulio, ¿tú cómo defines esta alerta de viaje a México? Pues la resumen la palabra incapacidad, incapacidad del gobierno federal y del gobierno estatal, del gobierno del inepto y corrupto de Peña Nieto para garantizar la seguridad de nuestro país, ya que tanto el gobierno estatal como el gobierno nacional siguen en la lógica de que para combatir a la inseguridad hay que hacerlo con la mano dura, con penas más severas, con mayor armamento y con más policías. Y pues está bien comprobado que es falso, que eso no lo resuelve. Nosotros los morenistas tenemos mucha claridad en que vamos a serenar a nuestro país con educación, con empleo, con salarios justos y combatiendo la corrupción que protege a la criminalidad desde las mismas autoridades. Y sobre esta alerta del Departamento de Estado que incluye al Estado de Jalisco, bueno, ya estaba incluido, le aclaro al representante del PIC que no es el municipio de Guadalajara el que se agrega, sino el municipio de Ocotlán, la barca que ya estaba, los límites de Zacatecas y Jalisco y los límites de Jalisco y Michoacán y el camino o la carretera que va de Cocula a La Huerta, es donde entra esta alerta de seguridad. Entonces, pues esta mala fama que se acrecenta de nuestro país se debe al despeñadero al que nos han llevado estos gobiernos del PRI y del PAN. Muchas gracias, Marco Tulio, lo defines como incapacidad. Saludo con mucho gusto, se integra a esta mesa José Manuel Romo Parra, él es regidor del Ayuntamiento de Guadalajara del Partido Movimiento Ciudadano. José Manuel, bienvenido a Estación Central. Hola, muchísimas gracias, Bebo, gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias por acompañarnos. José Manuel, ¿tú cómo defines en una palabra o en un término corto esta alerta de viaje a México, por favor? Esta alerta que emite el gobierno norteamericano para sus con nacionales, para visitar nuestro país, tiene que ver con la responsabilidad. Yo defino esta nueva alerta como la responsabilidad que debemos de tener los ciudadanos y gobierno para cambiar esa percepción que en este momento se está generando por parte de ciudadanos y gobiernos extranjeros sobre lo que está sucediendo en México. Evidentemente hay un sinfín de causas que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno, principalmente la incapacidad que ha demostrado para que las cosas cambien en cuanto al peligro que pueda representar para cualquier ciudadano, no solamente los extranjeros, el transitar por algunas carreteras de Jalisco. Por eso, insisto, la palabra responsabilidad creo que es lo que debe de definir esta nueva alerta que emite el gobierno norteamericano y en ese sentido tenemos que asumirla todos. Muchas gracias, José Manuel Romo Parra. En términos generales, vamos ubicando a las personas de esta renovación de alerta, como comenta Marco Tulio, pues son algunas carreteras, sobre todo lugares colindantes con Zacatecas, con Colima, con Michoacán. Está relacionado con hechos muy específicos, es decir, no va a todo Jalisco. Si bien se mencionan varios estados, entre ellos Jalisco, no es todo Jalisco. ¿Qué opinan de esto? A partir también de las palabras que cada uno de ustedes nos dice, desagradable esta mención, exageración, responsabilidad, incapacidad. ¿Quién levanta la mano? Voy a iniciar por la parte, porque debo primero fijar una postura. O sea, me parece que es un programa excelente, a los que he asistido en diferentes formas, pero me parece que va más allá de una personalidad o de partidos políticos. Se me hace muy peligroso un debate que tiene que ver señalando a una sola persona o a un solo gobierno como responsable. Esto viene ya de muchos años atrás. Este es un asunto que en el caso concreto de Jalisco, efectivamente, es una ratificación de una alerta, en donde suman Ocotlán, la barca y la carretera número 80. Pero es un asunto, mencionaba yo de Guadalajara, porque cuando ratifica una de las alertas, fue aquel problema del primero de mayo, donde las imágenes en Estados Unidos hicieron plantearlas como un estado de guerra. Y te lo digo porque yo lo viví en carne propia. En esas fechas me visitaron y recibí a algunas gentes de Suiza, a algunas gentes de Estados Unidos, y traían otra idea. Exactamente creían que venían a una ciudad como un estado de guerra. Y me parece que se fueron con otra imagen. Comieron totas ahogadas, carne en su jugo, caminaron las calles de Guadalajara, fueron a Puerto Vallarta y las calificaron como ciudades seguras. Sí tiene que ver con algo pendiente en materia de seguridad. Pero curiosamente, si habláramos de gobiernos, o de gobiernos específicamente, las colindancias que Jalisco tiene, no las gobierna nada más. Dirigentes, emanados del Partido Revolucionario Institucional. Quiero hacer nada más esta aclaración porque no quiero yo enfrascarme en un tema que tenga que ver con posturas ideológicas o con posturas de partidos políticos. Me parece que es un sentido, efectivamente, de responsabilidad en todos sus niveles y de todos los que de alguna forma u otra vivimos y convivimos en nuestro estado de Jalisco. Para no meterme yo a otros estados, no nos toca. Por eso mencionaba, es una exageración. Nosotros que vivimos aquí lo vemos permanentemente que nuestras ciudades son seguras. Porque entonces estaríamos emitiendo alertas en contra de Estados Unidos o en contra de otros países. Entonces, porque pone el terrorismo, pone bombas en el metro, en los maratones, porque luego se generan agresiones y muertes por abuso policíaco, porque es una policía que entonces es racista. Definitivamente, me parece que el tema no va por ahí. Es un asunto más de obligación, como lo dijo la cónsul en Jalisco, es una obligación que tenemos que prevenir a nuestros ciudadanos. Y en muchos casos es no bajo un esquema de profundo análisis de la Secretaría de Estado norteamericano. Es una obligación. Muy bien. Tenemos que ir a nuestro primer corte de grasa, profesor Gustavo, y de nuevo seguiremos hablando de esta alerta de viaje a México. La imagen de México ante el mundo con este tipo de alertas y, bueno, pues también casos muy específicos. Comuníquese con nosotros. En esta semana estamos hablando, empezamos a hablar acerca de esta alerta de viaje a México que emite o renueva Estados Unidos hacia sus nacionales para visitar México. Turismo, negocios, esparcimiento, seguridad de las personas, etc. Nuestros invitados este día son representantes de partidos políticos y esperamos su comunicación. 3030-5307. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a su programa Estación Central. Estamos hablando del alerta de viaje a México que emite el pasado 19 de enero el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y, bueno, el gobierno del estado de Jalisco emite una postura. Voy a dar lectura solamente de los dos primeros párrafos. Es la postura del gobierno del estado de Jalisco respecto a la reiteración de la alerta emitida por el gobierno norteamericano a sus connacionales que pretendan visitar algunos de los destinos de México. Este comunicado se emite el mismo 19 de enero, el mismo día que se reitera la alerta de Estados Unidos. Y dice así, Jalisco es un estado seguro para visitar. Más de 3.6 millones de turistas extranjeros confirman que el estado es un destino confiable. En el 2015 arribaron a Jalisco más de 3.6 millones de turistas extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Los ciudadanos norteamericanos pudieron comprobar que los destinos jaliscienses son lugares óptimos para visitar y realizar turismo, tanto de placer como de negocios o de salud. Cualquier visitante puede gozar de la hospitalidad de los jaliscienses y de la excelencia en los servicios que se prestan. Y termino con este último párrafo. Bueno, no termina así el comunicado, pero termino yo con esto. El gobierno de Estados Unidos actualizó el 19 de enero una alerta de viaje para los estados Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca, con el fin de prevenir que sus ciudadanos transiten por las carreteras de estas entidades. Subraya, en el caso de algunos municipios jaliscienses, por su colindancia con los estados de Michoacán y Zacatecas. Esto es en parte lo que dice el comunicado del gobierno del estado de Jalisco en relación a esta alerta o reiteración de alerta que emite Estados Unidos. ¿Cuál es su punto de vista? 30-30-5307. Y regresamos con nuestros invitados, representantes de partidos políticos aquí en Estación Central. ¿Algún otro comentario antes de continuar en relación a lo que estábamos hablando en el bloque anterior en términos generales de esta alerta? Por favor, José Manuel Romo, levanta la mano. Bien, yo sostengo que lo que nosotros tenemos que asumir ante esta alerta que evidentemente unilateralmente emite el gobierno de Estados Unidos y la emite unilateralmente y con obligación para sus con nacionales. Sin embargo, tiene una afectación directa a nuestra economía. Y digo afectación directa, si eso genera dentro de las personas interesadas en viajar a nuestro país un sentido de buscar otra alternativa por esa situación, entonces sí nos está afectando. Yo asumo y sostengo que tiene que tener un alto grado de responsabilidad quienes estamos o quienes interactúan en la vida pública de nuestro país. Y en este caso, el gobierno de Peña Nieto no puede evadir esa responsabilidad. No puede pensar que porque se generó en otra época o se generó en otro gobierno va a dejar de actuar o no va a tener una estrategia clara sobre este problema. Si bien es cierto, en la época de Felipe Calderón, uno de sus errores y que a la postre le costó las elecciones fue el asumir una guerra directa contra el narco, al menos tenía una estrategia equivocada para muchos, para los resultados que se dieron en torno a lo que significaba el combate contra el crimen organizado. Sin embargo, en este momento nosotros no vemos una estrategia clara por parte del gobierno de Peña Nieto. Es decir, está evadiendo esa responsabilidad y la está echando al pasado. Está dándole la vuelta a una estrategia que tiene que ver con ver las cosas de frente, con tomar el toro por los cuernos y empezar a cambiar esa percepción unilateral del gobierno de Estados Unidos, pero que sí puede tener repercusiones en la economía de nuestro país. Ok. ¿Algún otro comentario antes de continuar? Bueno, también comento que este suceso de la alerta de seguridad se lo ha ganado a pulso y el desgobierno del país, y sí son las personas, y sí son los partidos los principales responsables de esta situación, ya que ha traído como consecuencia este anuncio, esta alerta, pues el que se menoscabe aún más la credibilidad de nuestro país en el resto del mundo. Ven a nuestro país en el exterior como un país corrupto, como un país en donde impera la impunidad, donde está muy por debajo de los estándares de la defensa de los derechos humanos, y este desprestigio se lo han ganado a pulso los desgobiernos del PAN y del PRI, por sólo señalar algunos casos, pues está el asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que por cierto a Peña se lo reclamó hace unos días, el cantante Bono del grupo U2 en Suiza, y así como estos ejemplos hay muchos más, la detención de Moreira, líder del PRI nacional, ex líder del PRI nacional en España, están las Casas Blancas de Peña, pero también de Ibedigaray y también de Osorio Chong, que hace unos días se la descubrieron, y pues el gobierno federal no hace nada para tratar de limpiar esta imagen, inclusive Peña Nieto hace unas semanas que estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues su discurso fue para tratar de atacar a Andrés Manuel e ir contra lo que él le llama el populismo, entonces pues sí es esta estrategia de seguridad la que ha causado estos problemas de gobiernos del PAN y del PRI, señalaban que el gobierno del PAN anterior tuvo una estrategia, pues la estrategia fue proteger una mafia para ir en contra de otra, esa no fue una estrategia a favor del pueblo, lo que hizo Calderón fue pegarle al avispero, y las consecuencias las estamos viviendo todos los mexicanos. Ok, Luis Sánchez o Miguel Valera. Sí, algún apunte y luego ya doy algunos contextos. Se me hace interesante, por ejemplo, Reporte Índigo la semana pasada anuncia, apoyado en el Inegi, seis datos donde aumenta la migración y en este menciona Jalisco, también Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. Interesante, ¿cuáles son los matices que da a la migración? En el caso de Zacatecas y de Puebla, les dan un contexto de pobreza, y en esos otros cuatro, el cual incluye a Jalisco junto con Michoacán, Guerrero y Oaxaca, es por la violencia. Entonces, es un dato, junto con hoy, por ejemplo, también Milenio, dice que 300 municipios tienen el 90% de la violencia o de los delitos en el país, y esos 300 municipios, 11 aporta Jalisco. Y bueno, podemos nombrar toda la tarde muchos datos. Yo sí creo, digo, comparto la palabra responsabilidad, como bien la decía Manuel, creo que sí tenemos que ser responsables con este estadio de violencia que tenemos en el país y también propiamente en Jalisco. Pero sí también ser muy responsables, que lo imiten, ¿no? Y sí que, como tú lo acabas de decir, algunos conceptos o definiciones que hace que no también generalice toda la violencia. Y en el caso del PRI, también coincidencias. Creo que la violencia, si bien es cierto, no la hace un partido político, la hacemos todos los ciudadanos, y entonces ahí recabe la narrativa y los discursos que tenemos que tomar y optar, digo, a partir de esta mesa, por cuestiones que nos unan, que no nos dividan, y qué podemos encontrar en las respuestas de poder, qué hacer por encontrar la seguridad y mejorar, ¿no?, en un clima que queremos vivir todos, que es de paz. Yo creo que sería. Gracias, Luis Sánchez. Miguel Valera, por favor, tu punto de vista. Bien, al respecto, ¿puedo hablar ya sobre lo que metió el gobierno? Bueno, aquí es interesante lo que el gobierno dice. Yo lo pronuncié como desagradable, hablando al respecto de todo desde sociedad hasta políticamente hablando, ¿no? A nadie nos gusta que alguien más se meta en nuestro. Sin embargo, claro que debemos de prestar atención, responsabilidad y demás carácteres al respecto de este tema, pero como gobierno no nos podemos hacer de la vista gorda, ¿no? No podemos invitar así abiertamente. Cuando se han suscitado diferentes factores, claro que son delicados, ¿no? En nuestro mismo estado, en las carreteras y hasta en el municipio o en la zona metropolitana, se han suscitado. En Puerto Vallarta mencionan también Chapala, la carretera, lo que viene siendo una alerta que emitió nuestro partido al respecto de la violencia que se suscitaba hacia San Sebastián del Oeste, a Meca. Seis semanas después pasa lo de la emboscada y cómo no querer o cómo no hacer mención a Estados Unidos al respecto de este tipo de problemas, ¿no? Bueno, aparte de eso, sí es muy cierto y es muy conocido que un extranjero llega y visita la parte metropolitana, ¿no? En el caso de Puerto Vallarta, la zona hotelera, claro, al gobierno no le conviene que sucedan cosas en ese tipo de lugares porque afecta la economía, como lo mencionaba el compañero de movimiento, y claro que ahí es donde uno se puede sentir seguro. Aunque sin embargo, yo creo que ninguno de nosotros recomendaría a familia o amigos irse por la libra de Puerto Vallarta. O sea, es de prestar atención, irte a, si quiere, a Jocotepec, al malecón que está súper padre y todo, y que quiere si se te antoja ir, cuando te encuentras de regreso, en el libramiento que hacen para no entrar a Jocotepec y Chapala, súper oscuro el lugar donde ves carros con intermitentes, no sabes si auxiliar o si darle velocidad, ¿no? Para evitar algún conflicto con este tipo de mafias. Entonces, si bien manifiesta que es seguro, yo no comparto del todo que sea seguro. Sí hay que prestar atención. Claro que el tipo de noticias se dice que en la casa no las vemos lo que sucede, pero por fuera lo ven diferente, y si nosotros nos enteramos de la emboscada y demás, yo creo que con mucha razón dan noticia o alerta a sus connacionales sobre lo que está sucediendo en nuestro estado. Muchas gracias, Miguel Valera. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Estamos hablando de la alerta de viaje que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos para sus connacionales que visiten México. Es que las alertas de viaje no reflejan la naturaleza de la relación que tiene México con Estados Unidos, esta relación bilateral, o con un determinado país, hablando en términos generales. Las alertas son parte de nuestro compromiso, dice el gobierno, de informar y proteger a los ciudadanos estadounidenses que viajan o residen en el extranjero. Comuníquese con nosotros. ¿Cuál es su punto de vista sobre la alerta de viaje que emite Estados Unidos a sus connacionales para visitar México? 3030-5307. Hoy nos acompañan representantes de partidos políticos y esperamos su comunicación. Volvemos después de este corte de S7 Noticias. Estamos en Estación Central. Adelante. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. A nivel internacional, ¿cómo afecta a México el que Estados Unidos haya reiterado la alerta a sus connacionales para visitar algunos destinos mexicanos? Comuníquese con nosotros. ¿Cuál es su punto de vista? 3030-5307. Hoy nos acompañan representantes de partidos políticos y le reitero quienes nos acompañan. Está con nosotros José Manuel Romo Parra. Él es regidor del Ayuntamiento de Guadalajara por parte del Partido Movimiento Ciudadano. Y él define esta alerta de viaje a México con la palabra responsabilidad. También nos acompaña Miguel Valera, subsecretario de Jóvenes del PR de Jalisco. Y define desagradable como la alerta de viaje a México. En esta mesa también está con nosotros el profesor Gustavo Íñiguez, presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI Jalisco. Y define exageración la alerta de viaje a México. Por parte del PAN nos acompaña Luis Sánchez, coordinador de estudios del PAN Jalisco. Y también define esta alerta de viaje con la palabra responsabilidad. Y para cerrar esta mesa nos acompaña también Marco Tulio Rosas Romero, asesor del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, aquí en Jalisco. Y define esta alerta de viaje a México con la palabra incapacidad. Su punto de vista es importante, comuníquese 3030-5307. ¿Cómo afecta a nivel internacional esta alerta emitida por Estados Unidos para visitar algunos destinos mexicanos? ¿Qué nos dicen nuestros invitados? ¿Quién levanta la mano? Sí, mira, definitivamente tiene una repercusión negativa para el país. Entonces, toda vez que te digo, fuera de México a veces la imagen es un poquito exagerada. Sí nos afecta en la economía, toda vez que uno de los ingresos más importantes para México es el turismo internacional. Y por supuesto que pareciera que a veces hay más interesados de adentro que de fuera de poner esta imagen, ¿no? Pero finalmente creo que debemos asumir como esa parte de responsabilidad en todos los órdenes que nos toca, desde los gobiernos, del partido que sea, que por cierto, yo no vine a hablar de política, vine a hablar de otro tema, no estamos en campaña, ni vine a decir, bueno, pues es que Morena casi perdió, o más bien perdió el registro en Colima, o que el hijo de López Obrador anda en un Ferrari por ahí en Europa que no sabe de los problemas, o que es aviador en el gobierno del Distrito Federal, no. Venimos a hablar de un tema concreto, cómo afecta a la imagen sobre la alerta emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Y me parece que, te digo, es en cumplimiento a una obligación que tienen. En el caso de Jalisco son muy localizados y las zonas en donde se está recomendando a los extranjeros que tengan cuidado o que no viajen a esas zonas. La carretera 80, concretamente se suma ahora el municipio de Ocotlán y La Barca, por los hechos recientes que había ahí, o finalmente porque están señalando que son colindantes con otros estados de la República. Sí afecta, pero tenemos mucha más inteligencia y más manera precisamente de encontrar esas coincidencias para ponernos de acuerdo y irle avanzando en la solución que todos requerimos. ¿Opina? ¿Levanta la mano? Por favor, José Manuel. Gracias. Bien, es muy importante que el público sepa, que todos sepamos cuál es el contexto de las alertas, la forma en la que se emiten y qué tipo de mensajes son los que manda el gobierno norteamericano a sus conacionales. El gobierno norteamericano establece dos tipos de alertas o de mensajes. Una tiene que ver con la alerta de viaje y otra tiene que ver con la advertencia del viaje. Es decir, son temas completamente diferentes. Actualmente hay 37 mensajes de precaución para los viajeros norteamericanos. De estos, cinco son mensajes de alerta que tienen un grado todavía de mayor precaución, de mayor atención, como pueden ser gobiernos inestables, terrorismo, cuando hay elecciones violentas, manifestaciones violentas, etcétera. Y en ese, bueno, pues están principalmente países africanos en su gran mayoría. No podemos sentirnos orgullosos de que México esté dentro de los países donde solamente existe una advertencia de viaje. Es decir, que se tienen que tomar ciertas precauciones para los viajeros. Precauciones que tienen que ver con la violencia interna que priva en México. Y es donde tenemos que poner atención. Si bien es cierto, no es la alerta, podamos decirlo en otras palabras, peligrosa para los norteamericanos, insisto, tampoco podemos sentirnos orgullosos de que estemos en los 37 países que tienen un señalamiento para sus nacionales de los 194 países que actualmente están reconocidos. Y en ese sentido es donde tenemos que trabajar temas como la violencia que se han generado en algunos estados de la República y específicamente en Jalisco, en algunos municipios, tiene que ver ante todo con la captura de uno de los capos más peligrosos de nuestro país, reconocido internacionalmente como peligroso y que es el Chapo Guzmán. Esta alerta se emite a dos semanas de su captura. Y es natural que se emita porque desafortunadamente Jalisco juega un papel importante para los grupos delictivos en el concierto nacional. Eso no podemos desconocerlo. Desconocerlo sería como dejar de atender esa problemática. Entonces, en ese sentido es que el mensaje que manda a sus conacionales el gobierno norteamericano tiene que ver con que se extremen las precauciones. No vivimos en un estado de alerta por gobiernos inestables, que estamos siendo caldo de cultivo si no tomamos las medidas necesarias para eso, pero todavía no. Sin embargo, sí hay temas muy peligrosos en los cuales tenemos que poner atención. Entonces, solamente para contextualizar el sentido de esa alerta y lo que significa para nuestro estado. Gracias, José Manuel. Y a partir de esto, pues, ¿cómo afecta, ya centrándonos en Jalisco, ¿cómo afecta directamente a Jalisco el hecho de que Estados Unidos haga esta alerta, esta advertencia, de transitar en ciertas carreteras del estado de Jalisco? Sí, es que... Marco Tulio. Sí, no sé en qué país, en qué ciudad viven aquí los representantes que tienen mucho afán de decir que vivimos en un lugar seguro cuando el 70% de la población de Jalisco dice todo lo contrario en una encuesta realizada por el INEGI, una encuesta realizada por... se llama la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, señala que Jalisco es el tercer estado más inseguro del país, con más de un millón y medio de delitos cometidos cada año. El 70% de la población de Jalisco manifiesta sentirse insegura y consideran a la delincuencia y a la inseguridad como un problema como el más grave, inclusive más que el desempleo y que la crisis causada por estos gobiernos del PRI y del PAN. Y para ver las cifras, nos dan una clara expectativa de cómo está la situación. Jalisco es el octavo estado a nivel nacional en secuestros. Jalisco ocupa el deshonroso primer lugar en extorsiones con 553 víctimas en el 2015. Jalisco ocupa el segundo lugar en robo de autos. Jalisco ocupa el quinto lugar en homicidios que han ido incrementando año tras año en el estado de Jalisco. Jalisco ocupa el tercer lugar en feminicidios y el primer lugar en violencia contra la mujer. El robo a combustibles ha incrementado. No sé cómo dicen que es una exageración el que no hay inseguridad en nuestro estado cuando la gran mayoría de la población sabemos que es todo lo contrario. Son caraduras estos gobiernos que quieren maquillar las cifras, que quieren decir que vivimos bien cuando en realidad las personas de a pie están viviendo las consecuencias de estos gobiernos corruptos. Por favor, profesor Gustavo. Pues por alusiones, hombre. Me parece que el tema es otro. Me parece que el tema es concretamente en qué afecta la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos en el caso concreto de Jalisco. Me parece que es irresponsable generalizar mucho las situaciones propias aquí en el estado de Jalisco, incluso en el contexto nacional. Yo insisto, simple y sencillamente, sí nos afecta en imagen, sí nos afecta en inversiones, sí nos afecta en la economía, puede bajar el ingreso de los visitantes extranjeros, pero precisamente es concurso de todos trabajar en eso, es una corresponsabilidad desde los gobiernos hasta los ciudadanos. Digo, finalmente es un asunto que compete a todos avanzarle y brindar esa seguridad y no nomás en la seguridad pública. Es en la seguridad en la economía, en la seguridad en las inversiones, en seguridad en la calidez de las familias. Así de sencillo. Manuel Valera, ¿quieres participar? Bueno, en esta cuestión de internacional, o siendo al punto de lo que hace el tema, yo creo que, como lo mencioné antes, no creo que llegue a afectar tanto a nivel turismo. Es cierto lo que dice el compañero de movimiento, que hacen una advertencia, dan sugerencia de cómo, y sí lo enfatizan más a la clase ejecutiva de Estados Unidos, a quienes vienen asuntos en particular y no lo hacen al turismo en general, ni están diciendo, no pises México, no pises Jalisco, no pises Vallarta. ¿Qué pasa? También somos un país que somos bien reconocidos por tener buena aceptación al turismo, por darle la bienvenida a la gente, ser cálidos y demás. Pero, es reiterar, no podemos dejar pasar por alto lo que sí sucede. O sea, no podemos, porque ya digamos, ah, que al cabo del turista va a estar seguro en una población donde está, no sé, hasta el ejército, ¿no? Por así decirlo, que es nuestro, lo que tenemos como respaldo. No, no, no tiene que llegar a ese caso, ¿no? Tiene que ser en todo el estado. Las carreteras, bueno, como le llamamos aquí, las que son libres, las que son de cuota, los pueblos mágicos, tenemos pueblos mágicos que claro que hasta uno mismo, como locatario, como municipio, o como parte del estado queremos visitar. Y nosotros mismos no lo hacemos, es la verdad. O si lo hacemos, lo hacemos muy de mañana y con todo, con todo prevenido, ¿no? Cualquier cosa, te llamo, me llamas y estamos pendientes. Y todo ese tipo de lugares a los que podemos visitar o que los extranjeros pueden visitar, creo que debe de ser generalizado y no únicamente exclusivo, la seguridad en zonas hoteleras. Vamos a nuestro siguiente corte. Muchas gracias, Manuel. De regreso seguiremos hablando de esta alerta de viaje que emite Estados Unidos a sus con nacionales para visitar México. ¿Cuál es la relación de esta alerta de seguridad de visita con el turismo y la inversión extranjera? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Estamos en Estación Central, nuestros invitados son representantes de partidos políticos. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Estamos de regreso en su programa Estación Central hablando de esta alerta de viaje a México que emite Estados Unidos a sus con nacionales y que poco a poco nos vamos adentrando más a cuáles con nacionales de Estados Unidos está emitida esta alerta sin dejar de lado la responsabilidad que como país, como mexicanos, como gobiernos, como ciudadanos, todos tenemos para asegurar la paz y vivir una vida tranquila, disfrutar a nuestro México y recibir a los turistas, sea de negocios, sean por gobierno, sean por esparcimiento, pues que lo visiten y que lo disfruten porque, claro, como decíamos, pues el turismo es una fuente de ingresos importantísima. Es de las primeras, la primera o la segunda, no lo recuerdo bien. La segunda. La segunda para México. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Como ya lo hizo don Jorge Müller, a quien le mandamos salud, nos da mucho gusto que se comunique con nosotros. Él vive en Jardines de la Cruz y nos dice, en todos los países se cuecen habas, pero por desgracia en nuestro México, gracias a nuestro expresidente de la vela perpetua y de las rodillas raspadas, Felipe Calderón, comenta Jorge Müller, lo vivimos más de cerca, este conflicto. Me extraña mucho que la falta de pantalones de nuestros gobernantes permitan esa publicidad hacia nosotros, ya que en otros lados están peores. Tenemos que permitir todo esto, ya que somos el traspatio o basurero de los Estados Unidos. Muchas gracias, don Jorge. José Caro de Zapopan. Las alertas se utilizan para legitimar una mayor represión. Se exageran situaciones para crear paranoia, que la gente acepte que se ve reprimida a costa de perder su derecho. Continúa José Caro. Se utiliza para doblegar gobiernos, aceptar condiciones de negociaciones y el manejo que en México es una muestra más de la pérdida de la soberanía. Gracias José por tu comentario. Y Ángel Chavarría de Lomas de Gallo, también bienvenido Jorge, digo Ángel, perdón, buenas tardes. Felicidades al programa y a todos los panelistas. Y nos dice Ángel, el problema se da en las carreteras principalmente. Muchas gracias Ángel. Gracias, don Jorge. ¿Cómo el gobierno de los Estados Unidos se involucra? Por ejemplo, todo el mundo lo ha comentado, mayores investigadores, ahora con la detención del Chapo Guzmán, que bueno, fue una involucración de la CIA en la detención. Y en la alerta también se vuelve a involucrar, y las recomendaciones, y muchas veces también en términos de seguridad. Pero también es interesante en la prevención, en qué ayuda o en qué colabora con el Estado mexicano. Eso sería la parte interesante. Y en cuanto al Estado mexicano, también no podemos victimizarnos o también alarmarnos de las recomendaciones, aun cuando también como Estado también las realizamos, ¿no? Y cuando son también meramente por cuestiones mediáticas o de sospecha. Es decir, y doy un ejemplo, la semana pasada el Estado mexicano hace una recomendación a Bélgica sobre un posible atentado terrorista, y es a partir, no de una investigación, ni de unos factores, de unos estudios. Simplemente en una cuestión mediática, el Estado hace una recomendación. Y prefiere pecar de anticipado que de no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? También comento esta parte, en el caso de los atentados a unos mexicanos, y propiamente también aquí de Guadalajara, con Egipto, se victimizó y también se acusó, pues, a la Cancillería de no haber tenido la recomendación necesaria. Entonces, a veces también es importante cuidar esos matices, porque como gobierno, también si lo haces, ¿por qué lo haces? Y cuando no lo haces, ¿por qué no lo haces? Es importante como también ser muy sensatos, prudentes, y también tener un panorama generalizado. ¿Qué opinan? ¿Algún otro comentario? Bueno, de entrada felicitar a quienes están viendo el programa y ojalá participaran más. Muy respetables sus opiniones, demuestran una gran pluralidad y su capacidad de análisis. Y efectivamente, la mayoría tiene algo de razón, pero insisto, tiene que ver también con protocolos. Lo que mencionaba de Bélgica, ahí es algo porque se menciona del involucramiento del Estado Islámico que ponen en la lista a México en un posible atentado terrorista. Entonces, pues hay que ponerle atención a todo. Exactamente, más vale que te digan que exageraste la nota y prevenir y que al final no pasa nada. Yo te insisto, pues en Estados Unidos lo vemos diario. Los terroristas vestidos de lunáticos que llegan y balacian estudiantes en sus escuelas han muerto más por ese esquema que por otro asunto en México, o los que han puesto las bombas en el metro, o en el maratón en Nueva York o en Boston. Entonces, deben emitir su propia alerta ellos también. Muchas gracias, profesor Gustavo. Como mencionaba Luis y también José Manuel, la captura del Chapo Guzmán. Y yo me voy a esta pregunta, ¿qué fue lo que favoreció, digo, entre esta captura, ¿qué fue lo que favoreció que México reiterara la alerta? Y en este caso de incluir a ciertas partes de Jalisco. Digo, si bien el Chapo Guzmán no se captura acá, pero, pues, ¿qué fue lo que favoreció que Estados Unidos reiterara la alerta e incluyera, reitero, estas carreteras de Jalisco que son colindantes con Michoacán, con Zacatecas, con Colima, incluso en algunos lugares? Sí, en estos factores mediáticos que pudiéramos llevarlo así, habría que ver, ya habría que explicarle o pedir la explicación, pues, también al gobierno norteamericano el por qué, ¿no?, y que lo estableciera así. Pero, bueno, queremos entender que fue un asunto mediático y muchos estudiosos lo han dicho por el tema de los reacomodos, también lo comentaba Manuel, a partir de la captura de Joaquín Guzmán, por el tema del cárter Jalisco Nueva Generación, que sí tiene mucha involucración aquí en Jalisco, es un primer argumento, y segundo, en términos de seguridad y de política criminal, también muchas familias de narcotraficantes, también se tiene, pues, el estudio que radican aquí en Jalisco, esos son los dos factores. Sí, porque si hablamos como de hechos muy específicos, pues, el año pasado fue cuando sucedió lo de San Sebastián, el primero de mayo del año pasado fueron también los hechos... Los narcobloqueos. En Manantaja, los narcobloqueos, también el año pasado fueron los hechos en Ocotlán. Entonces, ahí era cuando uno hubiera dicho, bueno, pues, viene la alerta de Estados Unidos, sin embargo, llega la alerta muchos meses después. Por eso yo pregunto, ¿qué fue lo que entonces detonó, en parte, lo que comenta Luis Sánchez por estos acomodos? José Manuel. Bueno, yo creo que Jalisco, desde hace ya varios años, es un estado que alberga a líderes importantes del crimen organizado, específicamente Nemesio Oseguera, Arias El Mencho, pues, es el jefe de un cártel muy poderoso y muy peligroso a nivel nacional, y cuando menos se comenta que radica aquí en Jalisco. Y no es tampoco un secreto, pues, que la detención del Chapo Guzmán viene a generar esos reacomodos, no solamente en los municipios donde pudieran estar más arraigados estas células del crimen organizado, sino los estados que tienen esas alianzas con Joaquín el Chapo Guzmán y que de alguna forma, pues, van a empezar a buscar los relevos, los reacomodos, y definitivamente esa situación provoca, pues, que esa alerta se dé y que se señale algunos municipios o algunas carreteras como las en las que hay que tener especial atención para este tipo de situaciones tan peligrosas. Y esto va, pues, muy relacionado con el comentario que nos hace Ángel Chavarría, donde señala, pues, que esto va más dirigido a los problemas o a las carreteras donde puedan generarse este tipo de actos violentos. Entonces, definitivamente que la alerta de Estados Unidos viene a culminarse la decisión, o sea, a tomarse la decisión de emitirla una vez que capturan al Chapo Guzmán, lo que sucedió el año pasado, pues, ya venía siendo como que un caldo de cultivo, venía siendo una serie de consecuencias y secuencias del crimen organizado y definitivamente esta situación, pues, provoca que se emita esta alerta. Lo lamentable aquí es que nosotros estemos muy pendientes de lo que está emitiendo el gobierno de los Estados Unidos para tomar precauciones, porque definitivamente también los ciudadanos mexicanos a partir de esa alerta o a partir de que se sale a la luz pública o se emite esa señal de tener cuidado en Jalisco, es cuando despiertas y dices, ah, caray, de veras está pasando esto en nuestro Estado y empiezas a tomar conciencia de eso, cuando esa responsabilidad, pues, tiene que ser de nuestros gobernantes, no de generar alarma, pero insisto, sí señales de alerta, tomar precauciones en determinadas cosas, en determinados lugares y que, pues, definitivamente nosotros podamos disfrutar de nuestro Estado, de nuestro país en completa libertad. Muchas gracias, por favor. Marco Tulio. Bueno, respecto a esta situación de la captura del Joaquín El Chapo Guzmán, nosotros, pues, en Morena hemos exigido que dé respuestas, que diga a quién lo liberó hace unos meses, porque, pues, ningún mando importante del gobierno federal, pues, ha tenido consecuencias, y ahí vemos nuevamente la corrupción que impera en estos gobiernos. y, pues, nosotros también sostenemos que, pues, estos criminales que agarran son niños de pecho comparados con el cártel real del país, con el cártel que afecta a todas, a todos los mexicanos, que es el cártel de los pinos, que es la mafia que tiene a nuestro país así, ya que conservadoramente roban por lo menos el 10% del presupuesto nacional, 5 billones de pesos es el presupuesto nacional, y esta mafia del poder, por lo menos se llevan 500 mil millones de pesos entre Peña, Osorio, Salinas y demás gobernadores. Entonces, pues, estamos convencidos de que, pues, estos movimientos en los grupos, estas cuestiones mediáticas, pues, no van a cambiar en lo más mínimo la inseguridad de nuestro país. Ya, ya, no conocíamos ese cártel. Ese cártel. De los pinos, perdón. Así es. Pero es muy peligroso. Nueve salinas. Vamos a nuestro último, no es cierto, a nuestro último corte. Son las 5 de la tarde con 30 minutos. Entonces, regresamos después de este corte a Estación Central para seguir hablando de esta alerta de viaje a México. ¿Qué lectura le dan nuestros invitados al hecho de que, oh, nos pone Estados Unidos en esta alerta, en el mismo paquete de situaciones muy concretas con Michoacán, con Guerrero, con Tamaulipas? Nos pone en ese nivel situaciones muy concretas porque, bueno, pues, también el comunicado que da el gobierno federal es que le pide a Estados Unidos que sea más concreto, que sea detallado en cuanto a qué se está refiriendo con esta alerta. Precisamente para, una cosa es la alerta y otra cosa es la alarma. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Estamos hablando de la alerta de viaje a México que emite Estados Unidos. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. ¿Cómo reaccionan los diferentes países por los cuales se emite una alerta de viaje o advertencia de viaje? ¿Cómo reacciona México ante esta alerta de viaje que reitera Estados Unidos para visitar ciertos lugares, estados de nuestro país y también ciertas carreteras de nuestro estado de Jalisco? Vamos a preguntarle a nuestros invitados. Y también le invitamos a que usted se comunique con nosotros. 3030-5307. En el corte estábamos hablando de que muchos países reciben diferentes alertas o principalmente de Estados Unidos. ¿Y qué significa o cómo han reaccionado otros países? O sea, alerta. Nos comentaba José Manuel que Venezuela, Colombia, El Salvador, no se diga también países de Medio Oriente con situaciones muy específicas, muy concretas. África también, algunos países de África. ¿Cómo reaccionan, cómo manejan las alertas estos países en concreto y que puede ser como casos más cercanos hablando de América Latina? ¿Sí? Por favor, José Manuel. Yo creo que hay dos formas de reaccionar ante una situación de esta naturaleza. Una es la fácil, la indignación, el hacernos los sorprendidos, el aludir a que es una invasión a nuestra soberanía. O empezar a develar el velo que tenemos frente a nosotros ante una realidad. Si bien Estados Unidos está advirtiéndole a sus connacionales la forma en la que tienen que conducirse, no le está diciendo al gobierno mexicano cómo actúe. Simplemente está señalando una situación de hecho y ante esa situación yo creo que actuar con responsabilidad para evitar que se nos vayan esas divisas que nosotros recibimos por el turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos que tiene nuestro país. La inversión económica que a pesar de la crisis sigue habiendo inversión en nuestro estado, en nuestro país. Y eso no podemos permitir que se suspenda o que se detenga ante una situación de indignación, de cerrar los ojos ante una realidad, de hacernos los dignos que es una invasión a nuestra soberanía, que nos digan o que nos señalen. Pues no, yo creo que ante una situación de hecho lo responsable es actuar en consecuencia y empezar a poner y a tomar cartas en el asunto. Hace un momento también se comentaba que el gobierno mexicano le dice al gobierno norteamericano que sea más específico en torno a esa advertencia o a ese mensaje que le emite a sus con nacionales. Que contextualice. Que contextualice. Bueno, o sea, esto es hacerse tonto. O sea, es definitivamente el querer darle la vuelta a una responsabilidad que todo mundo sabemos que ha sido la consecuencia de años y años de corrupción que se ha venido acentuando en los últimos años. De eso no hay duda. Hace un momento nuestro compañero Marco Tulio señalaba algunos excesos que se han cometido en este gobierno y que vienen definitivamente a generar ese caldo de cultivo para que la delincuencia organizada siga prosperando, la ineficacia de las autoridades para perseguir estos delitos, no solamente lo del crimen organizado, sino los delitos del orden común, la poca transparencia en las actuaciones que generan sin duda alguna un mejor ambiente para las actividades delictivas, el narcomenudeo, la falta de oportunidades sin duda alguna que también es otra y una que es muy importante y que tiene que ver con la mayoría de los mexicanos, la falta de interés del ciudadano. Yo creo que en la medida en que nosotros empecemos a generar que también el ciudadano se involucre en estos temas, generándole certeza desde luego en sus denuncias, generándole respuesta, también cuando ellos hacen un señalamiento para que se castigue a quien señalan, eso va a empezar a cambiar ese entorno y no vamos a necesitar ni vamos a estar esperando que cada seis meses nos hagan alguna alerta ni el gobierno de los Estados Unidos ni nadie. Empezar a actuar en consecuencia es lo que tenemos que hacer. Bueno, si esta alerta se la dirige el Departamento de Estado a sus turistas, a los funcionarios, pero pues también a la gente que comercializa de Estados Unidos con México, ya que pues nuevamente una consecuencia de estos gobiernos vendepatrias de Salinas para acá, pasando por Cerillo, Calderón, Fox y el actual Peña Nieto, pues han desmantelado al país y pues ocurre que la mayoría de los productos o gran parte de los productos y servicios de nuestro país son importados y están las cifras, el 43% de los alimentos que consumimos en el país se importan del extranjero, el 33% del maíz, el 80% del arroz, el 43% del trigo, el 8% inclusive del frijol, el 40% de la leche que consumimos los mexicanos se compra de fuera, el 53% del pollo, el 68% de la res, el 78% del cerdo, los insumos, la mitad de la gasolina se trae del extranjero, entonces, pues, al comercializar estos productos, al traerlos de fuera, tienen que implementar mayores medidas de seguridad, quienes traen, quienes nos venden, pues este, toda esta serie de productos, por lo que tienen que invertir más en seguridad y pues quien termina pagándolo, somos los consumidores de a pie, entonces, pues, este es también una consecuencia de este estado neoliberal en el que vivimos. Estos costos, estos costos pueden ser que generen o que propicien más bien el consumo local, o sea, si les va a costar más caro la importación por toda esta seguridad, puede propiciar, digo, que esta alerta de viaje en un momento dado genere algo positivo en la economía por consumir lo local o por generar más pollo, más producto, más apoyos al campo, etcétera, digo, pensando, y también estoy pensando en el precio del dólar, por ejemplo, relacionado con esta alerta, pudiera llegar a generar cierta visión de empresarios, de agricultores, decir, a ver, parte de lo que tenemos que trabajar todos en la seguridad y para tener un país en paz y tranquilo, si está emitida esta alerta, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros y se toma con esta sabiduría o con esta filosofía? ¿Qué nos dicen? Estoy, ahora, la exagerada soy yo, por ejemplo. No, mira, si finalmente se ve desde un punto de vista, pues te generaría que tengas un consumo local, que generes economía local, que vayas a las tienditas, pues, finalmente pudiera ser una ganancia, lo del dólar no tiene nada que ver con eso, pero finalmente, este, si así se diera, tendríamos que cambiar un esquema completo y regresarnos 40 años al asunto económico de México. Debe ser algo, debe ser algo aparejado, finalmente no podemos sustraernos a un contexto internacional, ni económico, ni político, ni social, ni del terrorismo, ni de la seguridad. Entonces, estamos inmersos en un asunto global que ojalá México pudiera ir un paso adelante, pero no, no lo podemos, nos falta tecnología, información, etcétera. Y talentos, y sobre todo, esa parte que mencionaba Manuel, nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que vamos a aportar para resolver este asunto? Quizás la parte más sencilla sea el reclamo. Y al final de cuentas, si lo hubiéramos desde ese punto de vista, tendríamos excelentes secretarios de agricultura y ganadería. Bueno, yo creo que en su justa dimensión, esta alerta o esta advertencia de viaje que hace Estados Unidos, insisto, nos lleva a la reflexión. Pero, si pensamos en un tema verdaderamente extremo, donde sí viviéramos en un estado catastrófico, un estado de sitio, donde hubiera muchas revueltas y que esto obligara a que no dependiéramos tanto de la economía norteamericana como desafortunadamente, y es una realidad que dependemos en este momento, sí obligaría y sí ayudaría a empezar a generar más el consumo interno. El tema del dólar, si bien es cierto, no es una consecuencia de la situación que se está viviendo en este momento, pues sí también es una consecuencia de medidas mal tomadas en su momento y que han hecho que el peso estuviera subvaluado y en este momento tengamos esa situación del precio por el orden de los 19 pesos el dólar. Y eso sí va a obligar a que haya más consumo interno. Eso sí va a obligar a que los, por ejemplo, los turistas que había muchos, hay muchos turistas que les gusta viajar al extranjero, ya no van a viajar al extranjero con la misma facilidad que lo hacían hace un año. Ahora ya van a empezar a voltear a los destinos locales, a los pueblos mágicos, a las playas mexicanas, a otros estados y eso también se convierte en una oportunidad para nuestro estado para empezar a motivar que los turistas nacionales vengan a nuestro municipio, a nuestro estado, a nuestros pueblos mágicos. sin embargo, por una alerta de esta naturaleza donde los caminos involucran destinos como Chapala, donde algunas carreteras te llevan a pueblos mágicos como Tapalpa, como San Sebastián del Oeste, pues eso sí empieza a generar ese atoramiento, ese estancamiento en pensársela dos veces para acudir a esos destinos. O sea, sí tiene que ver, sí tiene que ver, pero también sí propicia el consumo interno y el que la economía tenga que empezar a buscar otras alternativas para que exista más movimiento. Miguel, ¿quieres aportar antes de ir a corte? Bien, pues bueno, en la parte contextual que exige o que pide que sea claro Estados Unidos, yo creo que sí lo es porque sí segmenta bien lo que sucede en cada estado, no pone lo mismo de Tabasco que dice que hay secuestro infantil, que hay robo a mano armada vehículo, aquí no, aquí habla como ya lo mencionamos de las carreteras en específico, sin embargo, yo creo que esa alerta o si le dejamos de llamar alerta por lo que mencionan que causen psicosis, al menos sí prestar atención en temas que sí suceden y claro que son exagerados, no tenemos que esperar a que pase una catástrofe para ya decir ay, emite una alerta gobernador, claro que no, por mencionar el día de ayer en el periódico mural, sale en la portada que en Veracruz los últimos tres años han existido 165 feminicidios, cuando en Jalisco el año pasado únicamente en el 2015 hubo 146 y quién lo toma o quién no, o qué, por qué no se emite verdaderamente si no alerta responsabilidad como lo sugieren, pero que se haga, ahora participación ciudadana, yo creo que sí sería lo ideal y qué bueno exhortar y demás, ¿cuándo se los ha permitido? O sea, en realidad un buen secretario de agricultura termina siendo compañero de y demás, yo creo que sí debemos de hacer política pública permisible a la sociedad, pero bien, tampoco ocultar o como decía el compañero Manuel, como sentirnos, ¿no? dijo esto, dijo lo otro, no, o sea, victimizarnos, hay que actuar y claro que sí hay un problema de seguridad en Jalisco, claro que sí lo hay, no únicamente en las carreteras, entonces, enfatizar y a que se tome en cuenta lo que sucede en realidad. Muchas gracias, Miguel. Tenemos que ir a nuestro último corte, regresamos después de Estación Central para terminar con este tema por hoy, alerta de viaje a México por parte del Estado, perdón, Departamento de Estados Unidos y están hoy con nosotros representantes de partidos políticos, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones, Estación Central, regresamos. Regresamos a Estación Central, estamos hablando de la alerta de viaje a México que emite el Departamento de Estados de Estados Unidos y llegamos al final de este programa, en la recta final, doy acuse de recibo de Raúl Muñoz del Salto, él nos dice desde hace 16 meses estamos esperando la aparición con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa con cerca de mil muertos y más de 50 mil desaparecidos, ah, perdón, desaparecidos, y nos dice por más de 50 mil desaparecidos es normal que otros países como Estados Unidos emitan una alerta, una alerta ciudadana para visitar ciertas regiones de México, los únicos que no pueden ver esa realidad son los políticos que pretenden ocultar esta tragedia nacional, comenta Raúl Muñoz, muchas gracias Raúl por comunicarte con nosotros, y Carla Alvarado del Fraccionamiento de Revolución, ¿por qué dicen que los narcos están emitiendo esta alarma si todos los desaparecidos se los han llevado los policías? Carla Alvarado, ¿han escuchado ustedes esta versión? No, me parece que hay un error de interpretación, sí, ok, correcto, bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios, bueno, pues hablando de las realidades que suceden en México, los matices en torno a esta alerta, y tomar en cuenta qué papel juegan tres importantes instituciones a nivel nacional, el Instituto Nacional de Migración, Relaciones Exteriores y la PGR, qué papel juegan en este tipo de alerta y en específico en esta alerta que reitera Estados Unidos. ¿Qué nos dicen? El papel, responsabilidad, trabajo conjunto, ¿qué deben de decir que tienen que ser responsables? Creo que ha sido una palabra que le hemos manifestado toda esta tarde, ser responsables con los matices, con los claroscurros, también no alarmarse demasiado, también darle calma a la población, pero sí ser responsables y digo, los datos se han brindado esta tarde y creo que faltan muchos datos por mencionar, si no tenemos la seguridad que deseamos los jalescienses, no tenemos la seguridad que deseamos los mexicanos y yo creo que ahí centraría yo mi comentario, en el qué hacer, antes del corte teníamos una intervención sobre tener una actitud positivista, de avanzada y yo me quedo con un comentario, por ejemplo, ayer escuchaba la entrevista de una retransmisión la semana pasada, entrevistaban al secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mey, él ha atravesado por gobiernos panistas, por gobiernos peristas y él decía que agradecía su educación y que cada día aprendía más y que hoy todavía queda por aprender cuestiones de tejido social, yo creo que en términos de seguridad y de política criminal, creo que México está sediento, hambriento de definiciones, creo que hoy no hay definiciones, hoy tenemos en Jalisco un mando único que no está definido y que ahí teníamos que estar en la mesa y quienes hoy no están de acuerdo y que también tienen espacios con diputados federales, con senadores, hoy también sus reclamos y sus enojos y sus furias los debieran de trasladar a trabajos y de políticas públicas, iniciativas concretas y reales y en esa parte creo que tendríamos que estar, una parte positiva que los mexicanos nos veamos reflejados en una política de seguridad clara y real y que por fin tengamos un debate serio y podamos resolverlo, creo que ahí está nuestra indicación. Gracias Luis, ¿qué opinan de esto y de esta conjunción de las tres instituciones importantes que tienen que ver con esta alerta, con los extranjeros, con la seguridad nacional? Mira, yo creo que tienen sí mucha responsabilidad las tres instituciones y una más el sentido de cooperación que se tiene con Estados Unidos en materia de seguridad y también comparto una materia que le debemos a los ciudadanos todavía en la materia de seguridad, nos falta mucho y nos falta urgentemente concretar algunas acciones que nos permitan llegar a resultados más rápidos en materia de seguridad y no nomás para el asunto de la alerta que emite Estados Unidos, independientemente de eso, porque al final de cuentas es algo que no hemos mencionado, lo mencionamos aquí en un espacio, la alerta que está emitiendo Estados Unidos va más centrada a sus funcionarios que viven y trabajan en Jalisco y me supongo que también en los demás estados. les dicen no te detengas en tal carretera, te recomiendo no llegues a Cotlán, a la barca y no transites por tal carretera a sus funcionarios. De todas maneras, bueno, pues es una obligación de los Estados Unidos de poner esa alerta o de alertar para que pongan un poco más de atención por los lugares que transitan. Por supuesto que los lugares con mayor conflicto de seguridad están detectados y determinados por los diferentes órdenes de gobierno incluso la propia ciudadanía. Me parece entonces que efectivamente mucho tienen que ver ellos, es un sentido de responsabilidad, es un sentido de colaboración y es un sentido de que todavía debemos concretar esa parte en la estrategia de seguridad y no me alargo más a otros estados simplemente en Jalisco. Con alerta o sin alerta. Con alerta o sin alerta, por supuesto. Muchas gracias, profesor Gustavo. Miguel, por favor, tu punto de vista. Bueno, yo creo que sí se menciona la parte de responsabilidad y es básica. Si no quisiéramos tener este tipo de etiquetas, yo creo que esclareciendo y no permitiendo impunidad en los tipos de casos con los que el gobierno extranjero asocia la alerta, fuera todo diferente. Está el caso de su compañero ya fallecido, el Javier Galván, quien fue presidente, tuvo el atentado y qué sabíamos o qué supimos del tema. O sea, normalmente nos escudamos en se lo merecen, el que en malos pasos anda, le suceden las cosas y no se esclarece y queda todo impune. Si estas instituciones o bueno, particularmente la PGR esclareciera, informara y dijera, bueno, sí sucede esto, pero ya lo estamos atacando, aquí una muestra. pareciera que en el tema del Chapo y hablando de los ajustes, pues fuera como una transferencia de jugadores en un partido, ¿no? O sea, lo decimos muy normal, no, es que, pues bueno, va a entrar fulanito y sale sutanito, entonces, pues nomás cuida la portería para que no entren tantos goles. No, o sea, si ya tenemos la razón, pues que esta institución adopte su verdadera responsabilidad, como lo mencionan, ejecute y no permita la impunidad en estos casos. Y yo creo que así se nos va borrando un poco la etiqueta o la mención que nos hacen y hasta que nos hacemos a nosotros mismos siendo autocríticos. Muchas gracias, Miguel. Por favor, Marco Tulio, Rosas, tu punto de vista, ¿qué es lo que debemos de empezar a ver como que trabajan estas tres instituciones en relación a la seguridad y esta alerta? Bueno, pues sí, aquí quisiera señalar el lamentable, el desastroso papel que ha jugado el Instituto Nacional de Migración que a través de la Cancillería ha exigido al Departamento de Estado detallar esta alerta de seguridad. Bueno, aquí yo me pregunto ¿por qué tiene que un gobierno extranjero venir a decirte qué es lo que está ocurriendo en determinada zona del país y estudiar muy a detalle la situación? Bueno, sí lo hacen, pues, en algunos casos, pero, pues, no es una tarea del Departamento de Estado que así lo señale y, pues, mal también nos hiciera porque si le dice muy detalladamente qué es lo que está ocurriendo en determinado estado, determinado municipio, el gobierno de Estados Unidos a sus con nacionales, pues, más los asustaría, menos vendrían al país, pero bueno, nosotros señalamos que esta situación de inseguridad vamos a poder serenarla solamente con educación, aquí aprovecho este tema para señalar que nosotros estamos trabajando en base a ello en los lugares en donde ya gobierna Morena en las delegaciones y municipios que gobierna Morena estamos garantizando el 100% de admisión a todos los jóvenes universitarios con las prerrogativas de nuestro partido se están sosteniendo esas universidades, entonces, con educación, con empleos bien pagados y combatiendo la corrupción es como vamos a serenar a nuestro país cuando triunfe el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador en el 2018 Begoña. Muchas gracias Marco Tulio. Finalmente, por favor, José Manuel Romo Parra tu punto de vista acerca de estas tres instituciones ya a modo de compresión para que... Bien, gracias. Bueno, para concluir yo creo que sería muy importante que estas dependencias del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República tuvieran coordinación, comunicación efectiva para los extranjeros y para los nacionales mayores medidas de prevención pero específicamente en qué sentido y cómo deben de ser esas medidas de prevención y ante las denuncias que se tengan que presentar o que se puedan presentar por delitos ya sea hacia los extranjeros o hacia los nacionales que haya una pronta respuesta porque también esa es la impunidad que se genera al no tener una respuesta oportuna por parte de la PGR cuando se presenta un delito en contra de alguien eso es lo que desaliente y lo que provoca esa incertidumbre cuando no se tiene la información precisa de cuáles son los lugares en los que tiene uno que tener mayor precaución si lo hacemos como visitantes locales o hacia los extranjeros eso es lo que genera esa mala impresión por parte del gobierno hacia los extranjeros entonces yo concluiría con que haya mejor coordinación más comunicación medidas de prevención oportuna y que exista una atención a las denuncias eso empezará a generar un cambio de percepción en el extranjero muchas gracias José Manuel les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde aquí en Estación Central José Manuel Romoparra muchas gracias por acompañarnos gracias Miguel Valera gracias por estar aquí en Estación Central bienvenido gracias profesor Gustavo Eñiguez al contrario muchas gracias 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 también a Luis Sánchez por acompañarnos como siempre muy amable muchas gracias y también agradecemos a Marco Tulio Rosa Romero gracias por su tiempo en Estación Central mañana le esperamos a las 4.30 de la tarde aquí en Estación Central para conocer el punto de vista de académicos investigadores de diferentes universidades acerca de esta alerta de viaje que genera Estados Unidos hacia sus con nacionales para visitar México no se lo pierda estamos en Estación Central se queda usted con la compañía de C7 Jalisco hasta mañana 4.30 de la tarde lo esperamos en Estación Central gracias Estación Central con la opinión de los expertos Estación Central Estación Central Estación Central